Construcción de la Plaza Cívica del Centro Poblado de Amparani continúa con un avance significativo. Como parte del desarrollo del Centro Poblado de Amparani, la comuna local La Coreña que dirige Luz Subistaña viene ejecutando la construcción de la plaza principal de este centro poblado. Hasta el momento, la obra cuenta con un avance físico de más de 50%, realizándose trabajos de vaciado de veredas, estampado de pisos, encofrado y enchapado de bancas. Luego de concluirse con estos trabajos, se procederá con el sembrío del grasa natural para las áreas verdes, tarrajeros, pintado de estructuras y tratamiento de áreas externas. Soy el arquitecto Paulo Alenco de Malta, soy el asistente técnico de la obra de la Plaza Cívica Amparani. Tenemos un avance que se llama un avance programado hasta el momento, avance físico programado de, estamos llegando al 50%, logramos al 48%, pero durante el día vamos a llegar a un 50% un poco más. Ahorita se están ejecutando las tareas o las partidas más fuertes, que valorizan más. Es el vaciado de veredas, tinturado y estampado de piso. Es un nuevo sistema constructivo para la zona que se está realizando en esta plaza. Realizamos y concluimos con el vaciado, con el estampado de piso. Estamos entrando en el armado de cofrado para las bancas, para las bancas y enchapados de bancas. Y sembrío de grasa natural, preparación de terrenos, carrajeos, pintura y hacerle un tratamiento a las áreas externas de la plaza. En cuestiones de movilidad urbano, en esta plaza, van a tener bancas, van a tener puces de iluminación, un pequeño anfiteatro, un pequeño anfiteatro con arquerías, con dos arquerías, con dos arquerías, todos con iluminación. Iluminación y la área verde tratada, con plantas típicas y plantas ornamentales. En cuestión de la finalización, cómo se va a notar, va a tener un paisaje visual muy distinto, que de alguna forma va a mejorar la calidad de vida de la zona. Para las actividades sociales, cívicas que se realizan aquí, lo va a mejorar bastante esta plaza. A fin de garantizar una correcta ejecución del proyecto, el pasado 15 de noviembre, el burgomaestre distrital, ingeniero Lucio Istaña, realizó la supervisión de la obra en mención, que fortalecerá el desarrollo de actividades cívicas, sociales, patronales y culturales.